Bueno, bendiciones para todos ustedes que vengan este video, segundo va a las personas de buen corazón, ay que fecha, que me apoyan, bueno amigos yo pues deseaba una mi cámara, creo que lo hicimos en el vivo, y pues Dios me lo ha conseguido, no es nueva porque no es nueva, es de segunda, es de segunda, pero vamos a probarla mañana, ya me la enseñaron que si funciona, pero no al tiempo que uno me cuenta porque solo un ratito la conectar, entonces gracias a suscriptora, que pues ella fue la que me mando para esto, Dios me la bendiga grandemente, a mi me dijeron que podía lavar la con jabón, no había ningún problema, que no se arruinaba, estoy como dijo, como niña mala, que vea con su nuevo jugueto, se preguntarán por qué, porque yo deseaba una mi cámara de esto, porque deseo vender aguas, jugos, va usted, entonces esto me exhibe, así que se mire más bonito el producto, se mantenga firme, entonces ahí pues, vamos a, estamos lavándola, limpiándola, y lo mucho, vamos a, estamos lavándola, y listo, vamos a, están lyrics, vamos a, 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 vamos Ana, vamos a, vamos a, y Bueno, ustedes son los verdaderos enemigos y combatan peligros todos los días de los que van a vivir. Bueno, realmente no todos los días, no todos los días, no todos los días. ¿Cómo podemos vivir juntos? ¿Hacemos la limitación de la ley? Bueno, en una semana normal, tenemos un dos. Cinco minutos de lucha contra el crimen. Sí, más o menos. Aún así, ustedes deberían estar aquí con nosotros. ¿Por qué se falla? Sí, sí. ¿Por qué se quiere decir el delito, señorito? ¿Por qué se quiere decir el delito, señorito? Entonces, ¿alguien? Bueno, vamos a traer agua. Listo, ahorita vamos a traer agua para pasarle agua aquí. Yo le pregunté si le podía tirar agua aquí y le dije que sí, que sí podía tirarle agua. Que arriba, si no alcanza, haga un trapo, le voy a pasar. Entonces, espero que les guste ver este contenido. Gracias a suscriptora por ese enorme regalo. Que me ha dado. Vamos a llevar esto para la fila también. Bendiciones, amigos. Seguimos al ratito. Voy a traer agua. Vamos a ver. Ahora, en esta ocasión, con todos los aguitos, no lo vayan a quemar. Vienen familia, que se hagan un cocheo donde quieran. No me doy un celestito. Pues bueno, no hay chavarrita.